Y porque recordar es volver a vivir Y brindemos otra copa por el ingrato que se fue Manita Zotarín te canta con amor Vete con la otra delante de ti Nada me importa, detengo más Tú traicionaste mi amor por mala fe Y hoy nada, nada somos los dos Tú traicionaste mi amor por mala fe Y hoy nada, nada somos los dos Mi amor para siempre de mi lado se fue Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Vete con la otra cuando quieras tú Y si lo haces no voy a llorar Mi corazón también ya te olvidó Y hoy un recuerdo ha quedado de ti 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 Pensaste que iba a llorar Le doy gracias a Dios Por haberme quitado de tu camino Y ahora que te aguante la otra Vete con la otra delante de ti Nada me importa, detengo más Tú traicionaste mi amor por mala fe Y hoy nada, nada somos los dos Tú traicionaste mi amor por mala fe Y hoy nada, nada somos los dos Fue para siempre de mi lado Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Saber que tanto un día te amé Y hoy un recuerdo ha quedado de ti Vete con la otra cuando quieras tú Y si lo haces no voy a llorar Mi corazón también ya te olvidó Y hoy un recuerdo ha quedado de ti 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 Gracias.